Buenas tardes a todos, a todas las que están conectando, ya sea por la plataforma de Zoom o por la plataforma de YouTube en vivo o en Facebook Muchas gracias Bueno pues vamos a empezar, muy buenas tardes, buenas tardes a todos, a todas Hoy 22 de diciembre, ya en plenas posadas Espero que ya hayan ido a varias, varias posadas, que hayan roto ya algunas piñatas Que hayan ganado alguna fruta Y vamos a ver cómo se viven estas fiestas, a pesar de lo que suceda, a pesar de lo que esté pasando Y aquí tenemos la decoración navideña Para los que estuvieron en el, este domingo, este domingo 19 en el cierre de año de aquí del Centro de Curación de Actitudes Muchas gracias Y hoy vamos a ver un tema que es ¿Cómo se viven estas fiestas? La actitud ante las fiestas Elijo ser buscador de amor A pesar de lo que suceda, a pesar de lo que suceda a mi alrededor ¿Cómo vivir estas fiestas? ¿Cómo vivir? A ver Leo A ver Leo Empresame tu micrófonito ¿Qué es el audífono verde? A ver si se oye más 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 Dame el cable ¿Qué es el mundo? No Me lo suena Espero que ahí si se oiga Vamos a amarrarlo a ti Para los que están en Facebook Live Hay que leo ausencia A ver Qué tanto se está oyendo A ver si se oye mejor Bueno, pues me va feo este cable aquí colgado Pero Este es el micrófono de de Facebook Live Que siempre andamos comprometidos con con ellos que se oye poquito bueno pues vamos a ver cuál era la actitud ante estas fiestas y les comentaba que el lunes en el programa de radio se llamó el hijo ser buscador de amor y hablábamos de esta parte de cómo cómo nos convertimos en estas fiestas cómo nos convertimos en en personas que estamos buscando pretextos para no ser feliz y les platicaba el cuento de una señora una historia de una señora que después de haber trabajado mucho tiempo y haber trabajado toda su vida su esposo y ella ya se jubilan y juntaron muy buen dinero para su retiro y se van a a dar un viaje al mundo con los mejores lugares mejores restaurantes los mejores ambientes pues valía la pena haber trabajado toda una vida para darse esos lujos y entonces si se oye ah bueno ya ya dicen que si se oye y entonces esas personas dicen que bueno esta pareja se van a comer a un restaurante de lujo buena comida buen ambiente y la señora de todo se quejaba la señora de todo de todo se quejaba se quejaba del ambiente se quejaba de la comida se quejaba del servicio pues no había cosita que no le pareciera y todo le molestaba todo le molestaba y su esposa nada más así como como este como aguantándose las ganas de decirle esas cosas pero si amor lo que tú crees si amor no te preocupes vamos a vamos a ver como solucionamos y el señor respiraba profundo para no engancharse con actitud que tenía su esposa y su esposa reclamándole a él que no te importa es que tú nada más te quedas así pero no haces nada la señora con ganas de pelear y le dan ganas de ir al baño y dice pues ahorita regreso voy al baño y ahí se va al baño y el señor se queda ahí como que le pasa ahí está en eso se acerca un señor que estaba en la mesa a un lado de la de esa persona y le dice oiga que le pasa a su esposa y ese señor le contesta es que es fabricante por eso se porta así dice sí porque es fabricante dice y que fabrica malestares momentos malos y cuántos de nosotros somos fabricantes también cuántos de nosotros también somos fabricantes en estar viéndole lo malo a lo bueno y ahorita en estas fiestas en estas fiestas de fin de año que son las las mayores del año para los que tenemos una creencia en un ser superior que es su cumpleaños y eso es lo que se festeja su cumpleaños número 2021 y para los que creemos en este ser superior en Jesús que es su nacimiento y para los que son ateos que no creen en esto pues también tienen sus razones y no por eso porque no crean uno va a ser fabricante de momentos malos y por convencerlo a que crea que es el nacimiento de Jesús me voy a pelear y entonces lo que va a estar bien y el que va a estar mal soy yo en esa actitud por querer convencer a alguien que no se quiere convencer y es un ser que vino a ser un par de aguas en este mundo tanto que se dio una un antes y un después del tiempo un tiempo de antes de Cristo y un tiempo después de Cristo entonces no fue cualquier persona entonces no fue alguien que no tenía trascendencia sino tuvo una gran trascendencia para hacer eso en el tiempo bueno para los que no creen también en este ser superior para los aztecas era el nacimiento del sol de tonatiú que tonatiú representa el sol es el 24 porque el 24 de diciembre a mediodía es cuando el sol tiene su máximo brillo en temporada de invierno por eso tal vez a la hora de de la evangelización pues escogieron esa fecha que coincide con las tradiciones de que ya había acá de esta parte del mundo y recuerden que todas las muchas de las iglesias fueron hechas encima de los templos de las pirámides de templos para celebrar a los dioses porque en este lado éramos politeístas pero en esa historia la que dicen los libros o la que dicen los demás cómo la quieres vivir tú estas tradiciones por eso dice la información le da camino a nuestra sensibilidad nos como humanos y nosotros como mexicanos tenemos tradiciones por por eso hay que expandir nuestro pensamiento sin poner límites y tener una visión más amplia y diferente de esas creencias de esas costumbres de esos hábitos que nos han sido inculcados y que le van a dar un rumbo a nuestra vida y va a ser una va a ser motivos para celebrar y festejar la vida y tenemos el primero de enero cuántas fechas tenemos para ser felices el primero de enero el año nuevo civil en programas pasados decíamos del año litúrgico que es el primer domingo de adviento o el 21 de marzo que es el nuevo ciclo de cosechas que es el nuevo ciclo de donde empieza la primavera y que ayer entró el invierno el 21 de diciembre para muchos marcan 21 22 de diciembre la entrada del invierno por eso en este 24 no hace tanto frío sino a mitad de enero enero cuando empieza enero es cuando ya está el frío a todo lo que da por eso en estas oportunidades para celebrar la vida está el primero de enero después el día de reyes el día de la candelaria el día del amor el día de la primavera el día del niño el día del trabajo la batalla de puebla el día de las madres el día del maestro el día del padre el día de los abuelos el día de las fiestas mexicanas o fiestas patrias los cuatro domingos de adviento la virgen de guadalupe la navidad los santos inocentes y el último día del año sin olvidar los días internacionales de la mujer de los derechos humanos etcétera son momentos y oportunidades para celebrar y festejar la vida con memorar también porque son ciclos que se abren y ciclos que se van cerrando año con año sin olvidar que en ese año también están tu cumpleaños tu santo tu aniversario todos los aniversarios que celebramos el de bodas un aniversario de cuando nos graduamos aniversario de algo muy importante y particular en nuestra vida y todas esas tradiciones se conservan a través del tiempo y son las personas mayores las que se encargan de transmitirlas y no son más que oportunidades para reflexionar y entonces vemos cuánta diversidad de pensamientos de celebraciones de festejos de conmemoraciones tenemos en esta vida y no nada más aquí en México sino también alrededor del mundo y tenemos muchas formas de celebrar y festejar la vida y en esta navidad que es la fecha próxima que se viene por eso hay que vivir una navidad diferente una navidad verdadera una navidad con una actitud de festejo a pesar de lo que esté sucediendo en la radio ya también mencionaba de las sillas vacías en el tema del domingo también mencionaba esas sillas vacías que va a haber en esta navidad y dábamos sugerencias cómo vivir esta navidad cómo honrar a las personas que ya no van a estar que no están físicamente pero que sí van a estar en el corazón de cada una de las personas que fueron importantes por eso para celebrar una navidad verdadera no es que exista una navidad falsa sino ahora sí celebrar una navidad más consciente más vivo con más vida porque el ser humano tendemos a calificar clasificar en lo bueno en lo malo y más en situaciones que estamos pasando por ejemplo a nivel mundial con esta pandemia cuando todo pasa por algo y ese algo siempre va a ser bueno y decíamos en el tema del domingo hay que aprender a convertir todo ese ruido que da miedo en algo positivo es que ya se viene otra variante y ahorita están diciendo que las vacunas nada más van a cubrir dos o tres semanas o tres meses hay unos que hablan de dos semanas hay otros que hablan de tres meses que es lo que cubre la nueva variante y que las que ya nos pusieron ya no van a servir en quién vas a creer si todavía no llegan esos momentos y entonces vivimos estresados previo a lo que está pasando pero si estamos programados por eso hay que volverse a desprogramar y programarnos en ese ambiente de amor de cordialidad de felicidad y decía pero no es autoengaño no es un autoengaño es tener es vivir un momento un instante feliz que es lo que me toca decidir a mí que después voy a enfrentar algo sí pero a lo mejor no va a ser tan frío ni tan fuerte pero si me empiezo a preocupar desde antes si me empiezo a descalificar desde antes entonces ya no voy a poder disfrutar de estas fiestas o de lo que sí tengo por eso hay que celebrar esas fiestas y permitirme disfrutar permitirme momentos de felicidad a pesar de que tenga duelos la vida sigue la vida continúa y no y no se atrasan y sigue pasando y va a seguir pasando por eso toda situación que acontece en nuestra vida es una un aprendizaje es una lección es que estar en constante entrenamiento para seguir creciendo interiormente por eso las mejores decisiones siempre las hemos tomado con lo que sabemos con lo que tenemos y no es pretexto para para decir es que yo así soy siempre he tomado las mejores decisiones si hemos tomado las mejores decisiones pero también hay que hacer de frente a las consecuencias de esas decisiones porque si no si entramos en autoengaño otra vez y es bien fácil es bien fácil amargarse la vida con con observar lo que no me gusta con lo que con lo que estoy escuchando llenándome de miedo y que esta variante es más agresiva o que es más pasiva pero más contagiosa y que ahorita el calentamiento global y cuánta noticia que nos hace en esta fiesta como tenerle miedo y entonces ya para qué vivo pero todavía no está sucediendo todavía no está pasando qué quiero yo hacer qué quiero cómo quiero yo vivir esta navidad cómo quiero pasarme estas fiestas esta oportunidad de ser feliz porque ahorita que es 22 que ayer o a es que hay calendarios que marcan el 21 o 22 de diciembre como ficha de inicio del invierno cuánto cuánto de ese tiempo verdadero está en invierno porque también en un día pueden pasar las cuatro estaciones de acuerdo a cómo me siento a lo mejor estoy en primavera todo florece es multicolor esa alegría o estoy en verano estoy disfrutando de los productos que sembré y que en verano se cosechan o estoy en otoño dispuesto a guardarme para para que no me afecte el invierno o estoy en invierno en una vida fría donde los días son cortos y las noches son más largas y entonces no encuentro calor por ningún lado cuántas veces nos sentimos así en un solo día pero con ese invierno crudo con la esperanza de que viene ya una primavera por eso las estaciones del año nos recuerdan esa parte que somos nosotros en esa en esa actitud a lo mejor para algunos ahorita que no se prepararon para este fin de año y que ven que todo mundo gasta y que ven que todo mundo estrena y ven que todo mundo tiene y en esta situación de la pandemia que para muchos nos dejó nos dejó desfalcados por recuperar a alguien importante en nuestra familia y tuvimos que hacer uso de esos ahorros y que esta navidad va a ser más austera con menos cosas o o va a ser de plano muy escasa pero con comparación a quien a eso voy si pudo haber pasado todo eso o que en este fin de año por pagar todas mis deudas por la contingencia que pasó me voy a quedar sin nada por eso elijo convertirme en buscador de amor a pesar de todo eso a lo mejor ahorita es un invierno donde me tengo que guardar tengo que estar en una situación muy cruda pero con esperanza de que va a venir una primavera y tal vez el año que entra va a estar mucho mejor a eso se le llama esperanza esperar lo mejor por eso cuando yo elijo como quiero vivir esta época como quiero vivir estas navidades como quiero vivir estas fiestas que para muchos también es una época muy comercial es un aspecto mercadotécnico que empieza casi desde antes de noviembre donde ya se ven aparadores que ya están poniendo ya la ya los escaparates ya de de navidad y todavía no empiezan ni los muertos pero yo que quiero como lo quiero vivir como quiero estar como que voy a vivir esta navidad esa convivencia esta esta oportunidad de vida que tengo para disfrutar para decirle a quien tengo cerca que bueno que sigamos aquí cerrar los ojos y abrazar a los que ya se fueron y que ahora son nuestros ángeles como lo quiero vivir y que no sea un pretexto para cancelar la navidad no porque la navidad va a seguir seguimos en este en esta vida seguimos en este en este mundo yo les platicaba hace poco que falleció una compañera de trabajo en el trabajo que es donde yo estaba y con ella anduvimos la llegué a conocer diez veinte veinticinco años que estuvimos conviviendo como maestros diez años como maestro y ya después yo como como administrativo ella siguió como maestro ahí y apenas hace poquito hace como antes de noviembre antes del temblor es que no me acuerdo cuando fue el temblor el último que pasó y digo por el temblor porque ella falleció un lunes y en esa semana tembló y yo le decía a Leo ahora sí ya Rocío se perdió de este temblor y nosotros todavía seguimos aquí nerviosos según saber qué va a pasar cuando estaba en pleno temblor cuando ellos ya se libraron de todo eso de que ahorita también está un rumor muy fuerte de que que se viene una devaluación y que se viene no sé qué cosa y que van a subir todo y que está subiendo todo pues ya los que se fueron pues ya no se van a preocupar por eso porque ya se ascendieron a otro a otro nivel de conciencia por eso nosotros aún aquí en este nivel de conciencia material tenemos que decidir cómo queremos vivir esta época cómo queremos vivir esta Navidad pues no desfasándonos no desfasándonos del tiempo que estamos viviendo si tienes a alguien ahí cerquitas no esperes al 24 dile Feliz Navidad dile Feliz Navidad desde ahorita Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad